Listo. Buenas noches. La vez anterior, en la clase anterior, habíamos estado viendo los puntos notables y vimos el punto de... algunos puntos que no estaban definidos en Wikipedia y vimos uno de esos puntos de... el punto de Broker. Este punto está formado por las circunferencias que se unen o el punto de intersección de las tres circunferencias cuando uno... la circunferencia pasa por el punto de un triángulo y es tangente a la recta opuesta en cualquiera de los dos puntos. Y de esta manera se forman dos puntos de Broker, uno positivo y uno negativo. Entonces lo que vamos a hacer es ahora trabajar con este resultado. Entonces vamos a dibujar un triángulo cualquiera voy a escoger tres puntos cualquiera del triángulo y tenemos nuestro triángulo ya dibujado. Para la realización de la circunferencia necesitamos primero trazar las mediatrices esto ya habíamos definido la clase anterior entonces voy a trazar las tres mediatrices del triángulo. Luego estas líneas las voy a eliminar porque... para que no queden en el dibujo que ya de hecho es bastante complejo y tenemos ya las tres mediatrices. Entonces necesitamos trazar una recta perpendicular tenemos en este caso la mediatriz es la mediatriz de la línea B sí, esta es mi línea B y aquí tengo la mediatriz de la línea A entonces voy a trazar acá tenemos la mediatriz de la línea C entonces vamos a trazar una recta paralela en el punto B paralela A y en el punto B entonces en este caso voy a desplazarme voy a alejarme un poco mejor al gráfico para encontrar el punto de intersección de esta línea que acabamos de trazar entonces me voy moviendo y buscamos el punto de intersección de las dos líneas que encontramos obtengo el punto D y el punto D va a ser el punto centro de la circunferencia que pase por A y sea tangente AB en el punto B a esta circunferencia que si me interesa mantenerla le voy a cambiar de color simplemente para irles identificando entonces llego a propiedades me voy a color y le voy a poner un color no muy fuerte ese color verde estaría bien ese color verde está bien entonces ya tengo la una circunferencia luego voy a trazar tenemos ya la mediatriz de C y la línea que pasa por B voy a utilizar ahora la mediatriz de A a ver, tengo el punto B vamos a trabajar con el punto B entonces en el punto B vamos a trabajar con la mediatriz de B y el punto que pasa por C entonces trazamos una perpendicular a la línea B no, esta perpendicular no nos va a servir voy a trazar una perpendicular en ese momento ahí atrasamos y trabajamos y trabajamos con el segmento A y el punto B de esta manera voy a tener mi punto de intersección trazamos el punto de intersección que va a ser mi nuevo círculo y vamos ahora a trazar la circunferencia concentro en E y que pase por el punto A esta circunferencia la vamos a dejar por el momento tengo ya la circunferencia que pasa por A tengo ahora la circunferencia trabajamos ya con la primera mediatriz con la segunda mediatriz necesitamos trabajar con la tercera mediatriz entonces voy a trazar una línea perpendicular a mi segmento y que pase por el punto A entonces seleccionamos el punto A y buscamos el punto D intersección de estas dos líneas de verdad estoy trazando una perpendicular que no debía trazar que no seleccione el punto de intersección seleccionamos punto de intersección y el punto de intersección a estas dos líneas con ese punto de intersección voy a coger la circunferencia centro y punto C no el punto de intersección no me va a servir voy a quitar esta circunferencia y eliminar las líneas perdimos este momento ya la una circunferencia un segundo por favor la línea que pasa por B y es tangente en A entonces voy a trazar la perpendicular a este segmento de recta la línea perpendicular a este segmento de recta y tangente en A el segmento B C B el segmento A C voy a abrir otra presentación no voy a guardar esto la presentación se encuentra más larga y vamos a irnos a la vista de protocolo de construcción vamos a iniciar con la vista del protocolo de construcción va a ser más fácil trabajar así y vamos inicialmente a trazar los tres puntos y mi triángulo tengo el punto A B y C y trazamos el triángulo A B luego trazamos una línea perpendicular a la línea C B o la línea A pequeña en el punto B trazamos la mediatriz del segmento C luego trazamos la mediatriz del segmento B y luego trazamos la mediatriz de la otra recta de mi triángulo entonces tenemos trazadas las tres mediatrices buscamos el punto de intersección entre la línea paralela perpendicular B C sobre el punto B desde ese punto de intersección trazamos un círculo que pase por A por la recta por el punto A y que sea tangente en el punto B luego trazamos la perpendicular voy a achicarle un poco alejar un poco trazamos la perpendicular en el punto C y encontramos el punto de intersección E que es el punto de intersección entre la mediatriz A tenemos la mediatriz de A y la recta perpendicular a la línea B que pasa por el punto C con esta línea trazamos una nueva circunferencia que pase por C y sea que perdón que pase por B y sea tangente en el punto C con estas dos circunferencias ya tenemos el punto de intersección lo único que tendríamos es que trazar la tercera circunferencia para verificar que ese punto de intersección es único es decir que las tres circunferencias se conectan en un único punto de intersección entonces trazamos una línea perpendicular a la recta C que pase por el punto A obtenemos el punto de intersección y luego trazamos la circunferencia que pasa por el punto C y es perpendicular a la línea C en el punto A como vemos las tres circunferencias van a tener un único punto de intersección ese punto de intersección es lo que se conoce como el punto positivo de Brox hasta ahí por favor tienen alguna pregunta deben verificar el chat para ver si tienen alguna pregunta está todo claro lo que hemos hecho es trazar las tres mediatrices las tres líneas perpendiculares a los lados del triángulo en los respectivos vértices obtener los puntos de intersección y luego trazar los círculos que pasen por el un punto por el un vértice y sean tangentes a la línea recta en el vértice opuesto de los tres puntos obtenemos el punto positivo de Brox tienen hasta ahí alguna pregunta listo ya no veo que tengan ninguna pregunta perfecto vamos ahora a continuar voy a trazar los segmentos de recta que unen el punto positivo de Brox con cada uno de los vértices entonces trazo los tres segmentos esto es porque luego vamos a obtener unos ángulos que son bastante interesantes para obtener el punto negativo de Brox lo que hacemos es trazar las otras líneas que nos faltan es decir la línea perpendicular ABC pero ahora en lugar de hacerlo en el punto B lo hacemos en el punto C y vamos a obtener también el punto de intersección con la mediatriz el punto G y una vez que tenemos el punto de intersección con la mediatriz lo que hacemos es trazar una nueva circunferencia esta circunferencia le cambié de color que sea de un color plomo para no confundirnos con las otras tres circunferencias para poder diferenciarlo hacemos lo mismo trazamos la otra perpendicular sobre la línea recta B que pase por el punto A y tenemos que obtener la intersección con la mediatriz de C tenemos el punto H en la parte inferior y desde aquí trazamos una circunferencia que pase por B y sea tangente en el punto A con esto ya tenemos el punto de intersección de esas dos circunferencias y vamos a trazar igual una línea perpendicular a la recta B y que pase por B una vez que obtenemos eso obtenemos el punto de intersección I entre la mediatriz y esta nueva línea perpendicular y trazamos la tercera circunferencia por último vamos a calcular el punto negativo de Brox que es el punto de intersección de las tres circunferencias procedemos a trazar igual tres segmentos de recta que unan cada uno de los vértices con estos puntos de Brox estamos claros hasta ahí no voy a adelantar con el siguiente paso porque voy a eliminar algunas de las rectas que no requiero tienen alguna pregunta por favor está claro esperando alguno que me pueda contestar si no hay preguntas perfecto listo voy ahora nosotros podemos en el gráfico ir eliminando algunas algunos de los elementos que nos sirvieron solamente para trazar nuestro sistema simplemente le voy aplastando desactivando la presencia en el gráfico como ustedes ven estoy eliminando todas las rectas si ya voy a ver si existe alguna pregunta estoy eliminando todas las rectas listo todo está claro y voy a eliminar también todos los puntos que me sirvieron para realizar el gráfico esto es el punto G voy a dejar solamente los todos los puntos que me sirvieron para realizar el gráfico perdón estoy borrando los segmentos de recta que no debía haberlos borrado los vuelvo a activar dentro de los puntos voy a borrar los puntos que sirvieron como centros de las circunferencias quiero que solo queden las circunferencias los puntos ABC y los segmentos de red con lo que hemos estado trabajando y obviamente el punto positivo de broker entonces ahora vamos a trazar el triángulo los ángulos que están formados por el punto C el punto de broker y el punto A o AC y el punto de broker A el punto de broker y B el segmento también entre B el punto de broker y C entonces voy a ir trazando cada uno de estos ángulos para sorpresa nuestra trazando los diferentes ángulos y vamos a descubrir que todos los ángulos los tres ángulos de 29 grados todos los ángulos son iguales todos los ángulos formados con el punto de broker van a tener el mismo valor si si yo muevo uno de los puntos muevo el punto A vamos a fijarnos no en estos ángulos inferiores que están que son complementarios podemos eliminarles para que queden solo los ángulos de broker y ahí tenemos los seis ángulos entonces cada uno de estos ángulos vamos a ver que siempre tienen el mismo valor y de esta manera queda demostrado y podemos irlo abriendo un poco más entonces vamos viendo por colores que los ángulos son del mismo valor es decir estos ángulos tienen exactamente el mismo valor listo con eso habríamos terminado este ejercicio luego simplemente lo guardamos yo como ya lo había guardado me voy a un nuevo ejercicio para continuar tienen alguna pregunta por favor listo vamos a trazar un triángulo cualquiera y cuando yo trazo un triángulo lo que tengo es el valor del área si quiero calcular el área tendría que calcular base por altura debería ser mi valor de mi área entonces yo tengo mi base en este caso es el segmento AB que mide 7,94 y calculo la altura que va a ser la línea perpendicular a este segmento que pase por D en este caso voy a calcular el segmento también voy a hacer simplemente un movimiento del punto B voy a mover el punto A voy a mover el punto B de mi triángulo para este ejercicio porque está a casi de 90 grados y es una de las cosas que quería demostrarles para calcular la altura simplemente encuentro el punto de intersección de la perpendicular con la base y trazo el segmento desde este punto de intersección AD entonces si mi cálculo está bien yo tendría que el área es igual a la base que en mi caso es F por la altura que es H dividido para 2 si estamos bien y verificamos que el área es igual al área del polígono también podemos obtener el área como área triángulo igual al área de mi polígono en mi caso el polígono vale polígono 1 tomen en cuenta que en este caso como es español tengo que escribir con tilde entonces tengo el área de mi triángulo igual si es que muevo la base no tenemos ningún inconveniente para obtener el área del triángulo ahora me piden que obtenga un triángulo con el mismo área con igual área que tenemos de este momento pero que sea un triángulo rectángulo entonces alguien tiene una idea como haríamos es decir quiero un triángulo que tenga la misma área del triángulo que tengo este momento graficado pero que sea un triángulo rectángulo ¿alguien se le ocurre tiene alguna idea? si nosotros ya conocemos la base lo único que tendríamos que hacer es trazar la altura en cualquiera de los dos vértices de este triángulo entonces voy a trazar una recta perpendicular a la recta que ya tenemos en el vértice A vamos a iniciar hacerlo inicialmente en el vértice A aunque ya vemos que tenemos dos soluciones luego voy a trazar un segmento o un círculo con centro en A y que tenga como radio la altura del triángulo entonces la altura del triángulo es H entonces colocamos como base el triángulo voy a mover a desplazarme un poco y voy a obtener dos puntos de intersección de este círculo con esta perpendicular los dos puntos de intersección me van a reproducir dos triángulos que se conecten entre A B F y B a este triángulo le voy a cambiar de de color voy a poner un color amarillo vamos a jugar con varias tonalidades de amarillo ya que son cuatro las respuestas correctas tengo un triángulo amarillo y para verificar que es un triángulo rectángulo vamos a graficar el ángulo al polígono dos le voy simplemente a quitar la capacidad para que sea más visible el triángulo de respuesta luego si es que me muevo un punto que no debía graficarse tengo otro triángulo vamos a graficar el otro polígono entre E A B E y también tiene la misma altura perdón la misma área vamos a cambiarle de color teníamos ya un amarillo vamos a ponerle un amarillo más intenso para representar el otro triángulo y si ustedes se dan cuenta en este caso al círculo lo voy no lo voy a dibujar o lo puedo dibujar pero le voy a poner un color más bajo un color plomo casi blanco para representar y si trazamos estas líneas paralelas o la perpendicular para continuar con nuestro ejercicio tenemos la base tenemos la base trazamos la perpendicular sobre el punto B volvemos a trazar hacer exactamente lo mismo un triángulo trazamos un círculo con radio H obtenemos los puntos de intersección de esta recta y el círculo y a este círculo también lo voy a cambiar de color al mismo plomo así y podemos trazar los dos nuevos triángulos que serían B H A y B vamos a verificar todos los triángulos tienen igual área y le voy a cambiar de color un color más plomo y como es lógico en la parte inferior también vamos a tener un nuevo polígono en este caso voy a dejarlo ahí control Z tengo que hacerlo un poco más pequeño porque el punto de intersección está más abajo perfecto disminuimos la escala de nuestro dibujo y ahora si puedo trazar el polígono que va entre B a el punto G y nuevamente a B a este nuevo polígono también le voy a cambiar de color en un color tipo café y ahí vemos que hemos conseguido cuatro triángulos rectángulos con la misma área de un triángulo dado inicialmente si queremos verificar aunque ya se ve lógicamente que los triángulos son rectángulos tras el ángulo complementario vamos a verlo pero es muy fácil detectar que los ángulos son de 90 grados listo como ven es bastante simple el obtener un triángulo de igual área que un triángulo dado pero con la propiedad que el triángulo sea rectángulo si deseo mover el punto A por ejemplo lo vamos a mover le voy a mover al punto C voy a mover al punto B y ustedes se fijan que todas las áreas se siguen manteniendo es decir mi desarrollo en GeoGebra se encuentra perfectamente voy en estos minutos que nos queda a desplazarme a otro sector del gráfico voy a quitar la línea el plano y vamos a hacer el mismo ejercicio anterior con una pequeña diferencia tengo un triángulo cualquiera este de aquí le vamos a cambiar porque ya es otro ejercicio le voy a cambiar de nombre este rato se me dibujó un triángulo que no lo deseaba vamos a cambiar de nombre voy a ponerlo polígono ejercicio ejercicio 2 listo y queremos hacer lo mismo obtener un triángulo pero esta vez es un triángulo isósceles que tiene como característica que dos lados tienen la misma dimensión entonces como ya se imaginaban lo único que tengo que hacer es trazar el segmento de la base trazo la base obtengo la altura del triángulo en este caso no voy a volver a calcular la fórmula porque ya vimos que el área está bien obtengo el punto de intersección entre la base y la altura obtengo el punto medio de este segmento punto N en este caso el punto medio y para no trabajar con círculos simplemente voy a trabajar con líneas paralelas y perpendiculares o solamente paralelas en el punto N y una paralela en el punto K la intersección de estas dos nuevas líneas será mi vértice del nuevo triángulo entonces voy a trazar un polígono que vaya por I llegue a O J y regrese al punto inicial si vemos los dos polígonos tienen igual área el polígono 6 y el polígono del eje ejercicio 2 los dos tienen igual área y podríamos ver las longitudes de los segmentos J2 e I2 que son de igual dimensión igual igual que en el caso anterior no importa cómo le mueva yo a este polígono a este par de triángulos siempre van a tener igual área este punto si lo reflejo en la parte inferior me daría un nuevo triángulo de igual dimensión voy a proceder a guardar el ejercicio listo dejamos de compartir la pantalla y vamos a de